Así que bueno, me gustaría dedicarles no solamente para los pachecos, sino también para ustedes, para todos los catamarqueños. Esta samba que me pertenece se llama Abrazo Catamarquín. Vamos a hacer la mayor. Espero que les guste. Abrazo Catamarquín. En este pago lindo se entregan los sentimientos, empuñándome a mi cara, las doblas van floreciendo. En el cargar de un hermano, venga ya que no la viento, al costadito el río, cuando me volan las aves. Cuéntenme recuerdos del niño, que soñaba no ser grande. Con un beso estar fiel, para cantarle a mi madre. El destino me hizo viajar, montado en un sueño. Entregar el alma y la voz, a cada momento, y abrazarte en esta canción, catamarqueño. Cada vez que me ausento, de tus valles hay mi vida. Con un beso estar, que da en muda mi guitarra, y mi canto sin poesía. Hoy, que veo tus montañas, regacen con placentidad. Compartir el movimiento, con la gente que me llevo. Prendíte en el pensamiento, cuando solo yo me quedo. En un brindisazo, en un brindisazo, en un brindisazo, en un brindisazo. El momento se abre el vuelo. El destino me hizo viajar, montado en un sueño. Entregar el alma y la voz, a cada momento, y abrazarte en esta canción, catamarqueño.